Esta noche, en Mirada de Mujer, El Regreso. Este tipo es una mentira. La verdad es que follazo. Si por ti fuera, yo creo que estarías del lado de Carolina. Y ella merece verte en la cárcel. Así es que o me das una señal de que me vas a entregar a tu papá, o esto se acabó. A las 10.30 por A+.